1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Pachuko! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Pachuko! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Pachuko! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Sabor a chocolate! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ¡Pachuko! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Pachuko! 1, 2, 3, 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 5, 7, 8, ¡Pachuko!